Estamos en el aire, muchísimas gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros en este día domingo La verdad que estamos agradecidos, la gente que también nos está viendo en estos momentos por internet En www.cdrproductora.com Se comunica a la gente de este capital federal, la verdad que estamos muy agradecidos con toda la gente Y también con las personas que nos ven en el exterior, estamos presentes a través de la página web de www.bolivianosporelmundo.com Es una página radicada allá en Suiza donde obviamente nuestro amigo Víctor Hugo Burgos da a conocer el trabajo de la comunidad boliviana A través de nuestro medio de comunicación Hablamos de medios de comunicación y hablamos de un tema candente que en estos momentos se está por lo menos visualizando en distintos medios de comunicación En los medios de comunicación hegemónicos como por ahí muchos de nosotros los conocemos El tema es justamente el de la niña, de la jovencita Ángeles Rawson Esta chica que fue desaparecida y luego lamentablemente encontrada muerta, asesinada Y bueno, vamos a hablar de esta manera, como se emitió en su primer momento esta noticia a través de nuestro compañero de trabajo Juan Carlos Guanacota El cuerpo de Ángeles Rawson, una adolescente de 16 años que había desaparecido el lunes último en el barrio porteño de Colegiales Fue encontrado en un predio perteneciente al SEAMS En la localidad bonaerense de José León Suárez con signos de violación y estrangulamiento El macabro hallazgo se produjo cerca de las 11 y 30 en la planta de tratamiento mecánico biológico ubicada en el complejo ambiental Norte 3 de SEAMS Situado sobre el camino del Buen Aire, en esa localidad del partido de San Martín indicaron algunas fuentes del organismo ambiental Ahí estamos presente, estas son digamos las primeras líneas que salieron en su momento Que ya pasaron más de dos semanas y sin embargo de este tema se sigue hablando Y es un tema muy habitué en los distintos medios de comunicación La productora audiovisual Bolivia al aire estará realizando la próxima semana Un informe amplio que tiene que ver también con esta clase de hechos Pero lo vamos a tocar de la siguiente manera Es un tema que por ahí ha quedado en el olvido de muchos medios de comunicación Que en su principio por ahí le dieron alguna mínima importancia Y hasta ahora quedó en el olvido que es el caso de Lisbeth Muñoz Álvarez De esta manera nuestro compañero de trabajo Juan Carlos Guanacota Nos da a conocer cuál fue en su momento la información que nosotros sacamos al aire Justicia por Lisbeth CDR Bolivia al Aire entrevistó a Felicia Álvarez Madre de Lisbeth Muñoz Álvarez La adolescente de 14 años que el 2 de agosto de 2012 Fue arrojada desde un auto violada y asesinada en Villalúa Se tiene que hacer justicia y encontrar a los asesinos Solo pedimos justicia, nada más, aseguró la madre de la niña Lisbeth cruzaba el primer año de colegio secundario Y vivía con su familia de condición muy humilde Y de nacionalidad boliviana en Villa 1-11-14 Situada a unas 30 cuadras de donde se encontró sin vida Y con signos de estrangulamiento y violación El cuerpo presentaba hematomas en el cuello Similares a los producidos durante un estrangulamiento y signos de violación Pero el informe final de la autopsia quedó reservado para el fiscal de Pompeya Adrián Jiménez, quien está a cargo de la causa por la que aún no hay detenidos Estos son los fragmentos de lo que nosotros emitimos Cuando realizamos la entrevista justamente a la madre de Lisbeth Muñoz Álvarez La señora Felicia Álvarez Donde nos daba a conocer cuál era su parecer justamente Acerca del asesinato de su niña Es la verdad que tiene mucha importancia que usted vea el próximo programa Porque estaremos viendo de qué manera se pone en prioridad cuando sucede un hecho de estas características Por ejemplo, en el caso de Ángeles Rawson Que en este momento se habla muchísimo Por pertenecer por lo menos a un lugar denominado ahí colegiales Que está alindante a la zona de Palermo en Capital Federal Posiblemente tenga la mayor repercusión Y sin embargo, el caso de Lisbeth Muñoz Álvarez Una niña oriunda de Bolivia O nacida acá de hijas de padres de bolivianos Aparte viviendo en un lugar como es Villa Lugano Ahí cerca al Bajo Flores En el sur de la ciudad de Buenos Aires No se le da la misma repercusión La próxima semana también estaremos dando el nombre De quien es el asesino Que en este momento se encuentra prófugo No se lo puede encontrar por ese motivo Porque no tiene la trascendencia correspondiente Pero la próxima semana usted estará escuchando el nombre Y estaremos emitiendo también la fotografía Para que se lo pueda llegar a dar con el paradero de este delincuente Que es el asesino de la niña Lisbeth Muñoz Álvarez Pero nosotros vamos a darte este adelanto De lo que fue la entrevista y la cobertura en su momento De este caso En este que es Bolivia Laire TV Por Canal 4 La Tele de Aire Y por Internet En www.cdreproductora.com ¡Suscríbete! 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 era mi maestra, siempre le gustaba enseñar a su hermanita y siempre me dijo en ese país cuando estaba en la primaria me dijo, mamá me vas a buscar una escuela, siempre me vas a buscar machillera y en turno mañana me gusta estudiar, me decía, me gusta levantarme en la mañana, me gusta cocinar, decía, le enseñaba, le iba a retirar su hermanita y yo que pido justicia a todo esto, hasta por mi bien que colabore. CDR Productora Audiovisual presenta Amigos de Caridad de Radio, les habla Victor Hugo Morales, es un gusto saludarlos y estar en contacto aquí en este encuentro de la televisión pública de varios países. La televisión te chupa y la radio te enriquece, televisión te seca, la radio revitaliza en cada momento. Calidades de radio, temporada digital, con música, notas, comentarios, información en general, bajo la producción de CDR Productora Audiovisual. Ahí estamos en el aire, muchísimas gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros como todos los fines de semana, la verdad que estamos muy agradecidos, acordate que también vamos a saludar a nuestros amigos, obviamente a toda la productora audiovisual CDR Bolivia al aire, que usted puede adquirir enviando por ahí un mensaje a nuestro, a nuestra página en Facebook a Bolivia al aire, todo lo que tiene que ver con la cobertura de la entrada folclórica integración cultural Bolivia en la República Argentina, que son dos divididos completamente originales. Hablando también de todo lo que tiene que ver con las actividades culturales, también saludamos a nuestros amigos de Cordial Negocios, como siempre, dando también el apoyo a todas las actividades Cordial Negocios, usted puede ingresar a su página, ahí está presente al www.cordialnegocios.com.ar o también dirigirse a sus direcciones en Villa Selina, estamos en Roosevelt 1145 y también en la Ferrer en Olegario Andrade 5918. También saludamos a nuestros amigos del estudio jurídico de la doctora Graciela Montaño y el doctor Gastón Ruiz, CCMR y asociados. Un saludo cordial para todos ellos y con esto vamos a seguir con la información deportiva que llega desde nuestro país Bolivia a través de nuestro compañero de trabajo, Marcelo Abascal. La Federación Boliviana de Fútbol está congelada, se diría, ya que Alberto Lozada, secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, mencionó que se cancelará el contrato con la empresa Cross Trading, vendida, que vendió los derechos de televisación para el mundial de Rusia 2018, que acordó ya de antemano y no sabemos si todavía esta dirección estará para Rusia 2018, pero el SIN, Servicio de Impuestos Nacionales, inició un proceso coactivo contra la Federación, se podría decir, por los casi 17 millones de bolivianos que están que esta entidad, la Federación Boliviana de Fútbol, adeuda por concepto impositivo y logró el embargo del edificio federativo en Cochabamba, además del congelamiento de sus cuentas y la retención de todos sus fondos. La deuda que se evalúa por estas horas y que el Tribunal Supremo de Justicia sentenció y que sería ejecutada, serían por la cuestión IVA alrededor de 14 millones de bolivianos y por IT alrededor de 3 millones de bolivianos. Es así que la Federación está excepta de hacer cualquier gestión mediante financiación, si se quiere, y habrá que ver cómo encara los próximos dos encuentros por eliminatorias sin un solo centavo. Ahí estamos en el aire. Un gran saludo para toda la gente que se pone en contacto desde nuestro país Bolivia en esta tarde. La verdad que estamos agradecidos que la gente también esté viendo el programa. Acordate que también tenemos algunos programas que hemos subido a nuestro canal de YouTube. Usted puede buscar a través de Bolivia al Aire TV. Ahí se encontrará también con todos los informes que venimos realizando domingo tras domingo. Hablando también de informes, acordate que esta semana justamente el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, recibió el premio Honoris Causa en la Universidad de La Plata. También estuvo realizando alguna que otra manifestación que tiene que ver también con esto que se ha trazado, no solamente el pueblo boliviano, sino también el continente latinoamericano, porque se está hablando muchísimo de las luchas de reivindicación a través de los distintos pueblos de Latinoamérica. Y en este caso, obviamente, Álvaro García Linera viene a dar ese discurso para todo el pueblo argentino. La verdad que fue muy importante para nosotros también estar presente en este lugar, pero sin embargo, nosotros le ofrecemos también un poquito de lo que aconteció en estas imágenes que usted lo está viendo. Y bueno, la verdad que es importante también dar a conocer estas cuestiones. Nosotros estamos en Bolivia Al Aire TV, esta mención fue muy importante y nosotros también te vamos a ofrecer buena música, la música que llega desde nuestro país Bolivia, la música en rojo, amarillo y verde, para compartir en esto que hemos dado a llamar Bolivia Al Aire TV, por Canal 4 La Tele de Aire y por Internet en www.cdrproductora.com. CDR, integrando Latinoamérica con un nuevo aire. Con un nuevo aire. ¡Fuerza Bolivia! ¡De viva nuestra tricolor! Rojo y amarillo, junto con el verde, son bellos colores de mi patria linda. Rojo y amarillo, junto con el verde, son bellos colores de mi patria linda. Rojo de la fuerza, amarillo del brillo, verde de esperanza, así es Bolivia. Rojo de la fuerza, amarillo del brillo, verde de esperanza, así es Bolivia. Bolivia. Queremos una Bolivia unida, sin intereses regionales ni personales. Bolivia es una sola, como nuestra bandera. Eclíptico, Megadisco, el poder supremo de la diversión. Arrancamos con la diversión los viernes y seguimos los sábados a pura música. Con todos los ritmos, todos los estilos, los mejores DJs, el mejor acústico computarizado, luces y sonido digital. Eclíptico, Megadisco, te espera en Avenida Rivadavia 7.945, Capital Federal. Ingresá a nuestra página en Facebook. Eclíptico, el poder supremo de la diversión. Rico Pollo, todas las exquisites de Bolivia en Buenos Aires. Vení a saborear el riquísimo pollo a la bróster, al espiedo y las deliciosas salteñas bolivianas. Rico Pollo, también te ofrece lo mejor de la cocina boliviana. Gran variedad de platos a pedidos del cliente. Rico Pollo, te espera en la zona de Liniers y Barola 7.185, Capital Federal. Para mayor información, comunicate al 464-122. Rico Pollo, la exquisiteza de Bolivia en Buenos Aires. Ahí estamos en el aire. Muchísimas gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros en este día domingo. Vamos a saludar también a la agrupación, a la fraternidad de Tincu San Simón, filial en Buenos Aires, Argentina, que el día de ayer estuvieron realizando la elección de la ñusta. La verdad que muy linda la presentación con todas las chicas y con todos los grupos de baile. La verdad que es muy bueno y también obviamente con distintas agrupaciones en presentación. Hablamos del Tincu San Simón. Esta es la primera parte de lo que fue la entrevista a una de las agrupaciones en este momento, que están sonando desde nuestro país bolivia, como es la agrupación María Juana. En esta oportunidad estuvimos con el cantante, obviamente, con la voz oficial, Marco Beizaga, que nos habló de muchísimas cosas, entre ellas también la participación en Viña del Mar. La verdad que tuvo repercusión en su momento, pero esta es la primera parte que le ofrecemos en este programa, pues la segunda la estaremos ofreciendo la próxima semana. En esto que hemos dado a llamar Bolivia Al Aire TV, por Canal 4 La Tele de Aire, y por Internet en www.cdareproductora.com Marcos, muy buenos días y bueno, primeramente ya te damos la bienvenida como siempre nuevamente a la agrupación en Buenos Aires, obviamente tu público, el público siempre estando presente en esta oportunidad para darles también esta apreciación de su arte, como ustedes nos traen desde nuestro país Bolivia. Bueno, primero un saludo muy especial a toda la gente de Bolivia Al Aire TV, me siento realmente feliz de que podamos compartir lo que es María Juana, de poder traer acá a Buenos Aires lo que es nuestra música, lo que es nuestra esencia, y de eso pues creo que se siente muy bien el que ustedes puedan brindar un respaldo a todo esto. Comentame cómo les ha recibido en esta oportunidad este público, el cual siempre los está esperando. Bueno, primero ha sido una recepción a la que ya nos tienen acostumbrados, muy muy linda, estamos encantadísimos porque, bueno, la gente se ha identificado muchísimo con lo que es María Juana, entonces creo que desde las primeras veces que hemos llegado y hasta ahora pues hay algo muy lindo que tiene la gente acá en Buenos Aires para con nosotros, ¿no? Nos hacen sentir de una forma muy en familia, nos hacen sentir muy entre nosotros, ¿no? Y eso ha sido algo muy lindo que de repente pues hay que destacarlo, ¿no? Creo que toda la gente que vive acá y que de repente ha decidido mostrar esa identificación que tiene con María Juana, pues creo que lo hace de mucho corazón, lo hace con mucha pasión a la vez, ¿no? Sí. Acá, bueno, en la República Argentina, dentro de la comunidad, ha tenido mucha repercusión esta presentación que ustedes llevando en alto el nombre de Bolivia en un festival muy importante como fue el de Villa del Mar, comentame cuál es la experiencia de parte de ustedes, ¿no? Bueno, es un festival en que, bueno, pues nosotros sabíamos dónde estábamos yendo, sabíamos a qué nos estábamos metiendo y en ese sentido pues lo más importante de todo esto ha sido el verde, sobre todo sellar el tinco boliviano para todo el mundo, ¿no? Que el tinco es boliviano para todo el mundo, creo que se ha podido mostrar de esa forma, con esa energía y a partir de eso pues creo que el ritmo del tinco ha logrado tener una fuerza mucho mayor en lo que es nuestro territorio boliviano y, bueno, pues eso le ha dado a María Juana como que el empuje necesario para poder insertar en nuestro éter folclórico pues lo que es el tinco. Incluso si bien María Juana pues estaba moviéndose muchísimo con lo que son las morenadas, habíamos enganchado canciones como el Vete por donde viniste, el Quién más que yo, los ojos llorosos, el idilio, todo ese ritmo de morenada, son hits que de repente nos han llevado a pasar nuestra música por dentro y fuera del país, pero en este caso pues se ha metido a nuestro, a nuestro éter musical con lo que es el tinco, ¿no? Y eso ha sido una maravilla. Es tiempo de seguir trabajando, es tiempo de hacer muy bien las cosas y, bueno, pues todas las residentes que están acá los estamos esperando en Bolivia, en Bolivia tenemos muchísimo trabajo por hacer, señores. Nos vemos y un saludo muy especial para Bolivia Al Aire TV. Un saludo y un cariño muy especial para Argentina. Nos vemos. Bolivia Ahí estamos en el aire. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue comunicando con nosotros en esta tarde. Acordate que estamos haciendo un recorrido con todo lo que tiene que ver con la historia latinoamericana. En este caso seguimos con esto que es la historia de nuestro país Bolivia y la historia de la la revolución de mayo. ¿De qué se habla? ¿Por qué se habla? ¿Y para qué se habla? Por ahí se preguntan. Esta es la última parte que nosotros estuvimos realizando una serie de informes con dos historiadores importantes. En este caso hablamos con el escritor Marcelo Balco también que nos da a conocer su parecer. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de qué se trató la real audiencia de Charcas, como también la Universidad de Sucre en nuestro país Bolivia y está presente y nosotros lo vemos en Bolivia Al Aire TV por Canal 4 La Tele de Aire y por Internet en www.cdreproductora.com. También otra de las cosas muy interesantes que sucede en ese momento es la literatura que circula. Y la literatura que circula sobre este tema fundamentalmente es Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales. Que además es un texto que estaba prohibido en ese momento, que recién va a ser puesto nuevamente en circulación cuando San Martín entra a Lima. Es una de las primeras vidas de gobierno de San Martín. Donde la evocación del Inca Garcilaso es el modelo, el ejemplo de un gobierno justo que protege a todos los individuos, protector, donde el pueblo no tiene carencias. Sí, sirvió de una forma notable para idealizar lo que había sido el Inca Garcilaso, para idealizar ese tema frente a lo que va a ser la colonia española con esa explotación salvaje. De hecho, muchísimos de los protagonistas, por ejemplo, Monteagudo, que él es testigo, él después va a escribir de que si se exprimieran las piedras, la plata de Potosí, chorraría sangre. Otra de las cosas que circula son toda una serie de panfletos anónimos. Hay una en particular que es atribuida a Monteagudo, que es el diálogo que mantiene entre Atahualpa y Fernando VII. Esa realmente es una pieza de la teoría extraordinaria, porque él ahí contrapone a esos dos monarcas. Atahualpa, despojado por el porquerizo analfabeto Pizarro, que encima, después de pagar su secuestro, el secuestrador Pizarro lo ejecuta el secuestrado, y del otro lado lo tenemos a Fernando VII capturado por Napoleón y también despojado de su reino. Lo interesante también es que estos diálogos de muertos siempre están en una zona que está como fijada por la cultura, que se llama Campos Filicios, que es una zona especial que hay en el submundo, y significa que ya la persona tiene una calidad fantasmal y está yendo hacia los infiernos. Acá lo interesante es que Atahualpa ha muerto, evidentemente, lo han matado los españoles, lo han descuartizado en la conquista, los chicos Pizarro. En cambio, el rey este todavía está ahí sometido bajo el dominio francés. Es decir, el hecho de que lo pongan igual calidad de muertos significa que el poder, que sería la cifra, estaría cifrado en esta rey, ya no va más, no tendría más vigencia. Montagudo es un personaje, es decir, el autor de este diálogo, que va a circular y va a tener actuación a lo largo de todas las ganas de la independencia. Este texto que estamos hablando es de 1809, meses antes del Grito Libertario de Charcas. Pero es un muchacho que va a ir evolucionando, su pensamiento va a ir evolucionando a raíz de todos estos sucesos y se va a convertir en uno de los revolucionarios más apasionados de aquel momento de mayo de 1809. Que luego, cuando llega Castelli al Alto Perú, lo va a convertir en su secretario. Ahí estamos en el aire. Muchísimas gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros, que se comunican desde Capital Federal, que nos están viendo a través de internet en www.cdrproductora.com. En este programa también vamos a saludar de a poco a todos los cumpleaños, a quienes estuvieron de cumpleaños en esta semana. La verdad que muchas felicidades para todos. Ya la próxima semana a ver si tenemos una lista también para todos los cumpleaños. Y nosotros obviamente estaremos, tendremos el honor de por qué no también dar a conocer a través de este programa. ¿Sí? Bueno, Marcelo, nos vamos a despedir con toda la información deportiva en este fin de semana. Claro que sí. Y primeramente hay que hablar de tenis. El pasado fin de semana Bolivia logró un importante ascenso en la zona americana número 2. La selección de tenis de Bolivia, encabezada por Hugo Degin y Federico Ceballos avanzó a la zona americana 2, estaba en la 3, ganando todos sus encuentros por 3 a 0. Impresionante performance la de todos sus deportistas, en este caso especialmente la de Ceballos y Degin, que tuvieron una participación muy excelente, si se quiere, ganando todos los sets. Incluso Ceballos no perdió ni un game. Eso habla de un equipo muy sólido en el tenis. Antes de finalizar, hay que decir que dentro de minutos se jugará la final de la Copa Confederaciones entre Brasil y España, por lo menos la final que yo quería ver. Ojalá que no deflanden estos dos equipos. Conmigo Edu será hasta el próximo domingo. Un saludo para toda la gente. Como siempre, un placer. Hasta luego. Amigos de Calidad de Radio, les habla Victor Hugo Morales, es un gusto saludarlos y estar en contacto aquí en este encuentro de la televisión pública de varios países. La televisión te chupa y la radio te enriquece. Televisión te seca, la radio revitaliza en cada momento. Calidades de radio, temporada digital. Con música, notas, comentarios, información en general. Bajo la producción de CBR, productora audiovisual. Ahí estamos en el aire. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha visto durante todo el programa. La verdad que estamos muy agradecidos con usted, que siempre está ahí pendiente de lo que nosotros realizamos. La próxima semana ya te adelantamos con una entrevista importante a uno de los excelentes, si se quiere, comentaristas en este caso que tiene que ver con la información a nivel internacional, como es Pedro Brieger. La verdad que estaremos compartiendo con usted esta entrevista muy importante. Estamos agradecidos que ustedes estén ahí presentes todos los días domingos y también a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, como es Bolivia al Aire en el Facebook. También a toda la gente que nos escribe a nuestro correo electrónico, que es productoracdr.com Y a toda la gente, obviamente, que está pendiente de lo que nosotros realizamos a través de distintas redes sociales. También vamos a saludar a todo el equipo técnico de lo que es Bolivia al Aire TV. La verdad que es un equipo grande que viene trabajando durante toda la semana para que este programa esté presente en este día domingo. También saludamos a todo el personal de Canal 4, como siempre al director del canal, al señor Sergio Acosta y también para todos los amigos. Ahí está presente nuestro amigo Cristian Franco, también en toda la parte técnica. Juan Carlos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Edu, por supuesto, y a todas las familias bolivianas. El reencuentro será el próximo domingo a la una de la tarde. Ahí está presente nuestro amigo Juan Carlos Guanacota, también con toda la información general. Mi nombre es Edu y Vladimir Sánchez, Edu Sánchez para todos los amigos. Y nos estaremos reencontrando el próximo domingo a partir de las 13 horas. Y también usted nos puede ver en la reiteración de los días martes a partir de las 22 horas. Nos reencontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias a todos. A través de Canal 4 La Tele de Aire nos despedimos. Y por internet en www.cdrproductora.com Hasta la próxima semana, amigos. Chau, chau. Bolivia Bolivia Gracias por ver el video.